Vendo 21 terrenos con escritura, luz y agua, loteo a amanecer, zona palestro, 358-43-27-671. Poda en altura, extracciones, limpieza de terrenos, cercos perimetrales, viajamos a cualquier punto del país, 358-43-29-199. ¿Necesitas efectivo? Te podés llevar hasta 700.000 y empezá a pagar en octubre. Ingresá a credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Vendo terreno de 10,25 x 65,50 en Entre Ríos 1267 se recibe vehículo 358-4226-639. Seleccionamos técnico electromecánico, supervisor o supervisora de calidad 341-6403-056 o en Presidente Perón Centro 451. Puedes sanarte y liberarte. Te esperamos miércoles 9 de agosto a las 20 en Parroquia Santa María Goretti, General Soler 2830. Vendo por no poder atender, importante ferretería, excelente ubicación, con más de 30 años en el lugar, 358-5761-620. Vendo S10-LTZ 4x4, automática, permuto y financio, 358-4223-969. Tratamientos de columna, masoterapia, hernia de disco, Luis René Fabre, teléfono 358-4837-796. Prestamos servicios de sanjeo, grúa e hidroelevador. Contrataciones al WhatsApp de Copelcar, 358-4257-236. Novena a San Cayetano, hasta el 7 de agosto, misas a las 10, 17 y 20.30 horas. Dinkeldein 2400. Vendo Volkswagen Amarok Trendline, 114.000 kilómetros, operomuto y financio, 358-4223-969. Poda y tala de árboles, mantenimiento de grandes parques, trabajos en ciudad y campo, 358-4872-007. Nisi Parts, importación de autopartes, incorpora profesional con experiencia para área administrativa. Presentarse en Moreno 560. Vendo Nissan NP300, año 2012, impecable, operomuto y financio, 358-4223-969. Vendo Ford Ranger 2.2-2021, 4x4, 90.000 kilómetros, permuto y financio, 358-4223-969. Vendo Casa en la Carolina del Potosí, a refaccionar, terreno de 660 metros cuadrados, 358-154-369-345. Se necesita empleado para Fitlot, con experiencia y referencias comprobables. Llamar al 358-4127-114. Lectura de Tarot, uniones, endulzamiento, amarres definitivos, apertura de caminos en dinero y amor, liberación de bloqueos, 358-4354-683. Vendo Cangú 2017, excelente estado, permuto y financio, 358-4223-969. Construcción de piscinas de material o fibra en ciudad y zona, calidad garantizada, Ana y Claudio Piletas, 358-6029-494. Vendo BMW 118i Sport, año 2012, impecable, manual, 358-4223-969. Viaje a la Virgen de Lourdes en Altagracia, ida y vuelta en el día y pasamos a la tarde en Carlos Paz. Boulevard Roca 515, vendo o permuto BMW X3 3.0, diésel, full, financio, 358-4223-969. Contenedores TT, venta de arena, tierra, escombro, alquiler de contenedores, obradores, 358-4-020-100. Vendo BMW 118i, caja automática, pocos kilómetros, recibo menor, financio, 358-4223-969. 5 y 6 de agosto, vamos a Merlo, dos días, una noche, con media pensión, 25.000 pesos, descuento a jubilados, reservas en Boulevard Roca 515. Vendo Sanderos en Full, cero kilómetro, entrega inmediata, excelente financiación, 358-4223-969. En salud y préstamos, siempre la mejor opción. Planes aptos para todo público. WhatsApp 358-50-68-429. Vendo Peugeot 308-HDi-Felin, 2014, permuto y financio, 358-4223-969. Edificios Mafalda, tu departamento de uno y dos dormitorios, con una super financiación, 358-4388-662. Vendo Sandero Estebuay, Full, cero kilómetro, entrega inmediata, financio, 358-4223-969. Casa Blanco, el stock más grande para artefactos a gas, calefactores, cocinas, calefones, termotanques, Boulevard Roca 563. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicita desde el lugar en que vivís y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar. En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publica ya.